Yohoho, que pasa grumetes, bienvenidos, soy el Capitán Xer y hoy os traigo un nuevo vídeo de, por fin, hablando del tercer banner Los reruns que vienen también en la 4.5, se vienen muchas cosas, así que bueno, sin más dilatación vamos con lo que es el vídeo Y como os digo, bastante hipeado por ver que todo de esto es verdad, como ya sabéis toda esta información está sujeta a cambio Hace muy poquito que ha empezado la versión 4.4, así que aún queda mucho para la 4.5, aunque esté en beta Sobre todo los banners suelen cambiar, porque eso en la beta lo van cambiando cada 2x3, etc, etc, ¿vale? Así que bueno, ¿cuáles son los personajes que nos acompañarían en la versión 4.5? La gente que estáis ahí ahorrando protogemas y no queréis sacar a Chiori, ¿qué es el personaje o cuál es el personaje por el que estáis esperando? Porque atentos a los reruns que a más de uno se le van a ir unas cuantas protogemas en estos personajes Vamos a empezar por obviamente Chiori, el nuevo personaje de 5 estrellas que viene de Genshin Impact, personaje Geo Que lo que mola un montón es que cuando tiras la elemental puedes cambiar de personaje en el aire, eso no lo ha hecho todavía ningún personaje Así que está bastante bien, no es que la habilidad te cambie al personaje, sino que te da la opción de que puedes cambiarlo si quieres Pero bueno, ya veréis en un vídeo más al detalle de lo que hace Chiori, porque todavía está sufriendo algunos pequeños cambios Más que cambios, porque ya está el gameplay filtrado, numeritos, debuffos, debuffos, etc, etc, ¿vale? ¿Qué personajes vienen junto a Chiori? Vale, junto a Chiori vendría nuestro querido y no tan amado Este no le gusta a mucha gente, efectivamente, Ito Ito sería el personaje que vendría en la misma fase de la versión que Chiori Pero atentos, porque es que se vienen cosas del tercer banner, es que ya lo veréis Bueno, ¿quién viene en la segunda parte del banner? O luego tercera, si hay segunda parte del banner Tenemos a Kazuha, personaje muy querido, personaje que se sabe que es un musbul, o sea que está súper súper bien Y nuestro Kazuha viene nada más ni nada menos que con, efectivamente, Neubilet Personaje hidro que ya sabe que le gusta un montón a la gente, personaje que está muy fuerte Las cosas como son, o sea, no hay tutia que valga, es fuerte, o sea, ya se ha demostrado perfectamente, ¿vale? ¿Y qué pasa con el tercer banner? Bueno, voy a compartiros pantalla para enseñaros esta información Y que deduzcamos aquí entre todos, ¿vale? Estos son los banners, Chiori junto a Ito, Neubilet y Kazuha Información, como ya sabéis, sujeta cambios, puede cambiar, solo tienen que cambiar las imágenes y ya está Pero, está esta información que es de un día antes, de hace un día, ¿vale? Esto ha sido esta noche, lo de los banners, pero esta información viene de ayer, ¿vale? De ayer sábado Y es que dicen Chiori, Ito, Kazuha, Neubilet, Albedo ¿Por qué? Si acabamos de ver que son cuatro, ¿por qué ahora hay cinco? Bueno, este leak es de la teoría, ¿vale? Que se hablaba del tema del quinto banner Justo salió cuando se han filtrado los supuestos banners, así que puede ser Y ya venimos desde hace dos versiones diciendo que en la 4.5 se viene por fin un tercer banner Y encima de la manera que nosotros creíamos que iba a ser Y es que aquí abajo dice Albedo Podría ser que viniera en un banner él solo, ¿vale? Albedo puede tener su propio banner solitario él solo ¿Vale? Como tercer banner, no sabemos si en la primera fase En la segunda fase, veremos a ver Y aquí abajo nos dicen No estoy seguro si el tercer banner tendrá personajes de Mostad Además de Albedo Hay un cartel con solo personajes de Mostad, ¿vale? Esto es lo que vengo yo diciendo desde hace dos años prácticamente O sea, hace un montón Soy, vuelvo a ser otra vez el adivino este que dice El topo que saca la información por decir así, ¿no? Yo vengo diciendo desde hace un año, dos años Que lo que le vendría muy bien a Genshin es Ahora mismo con todos los personajes que hay ¿Vale? Porque ahora mismo tú te metes en la galería de personajes Y hay muchísimos, en el archivo no En la galería de personajes ya hay muchísimos personajes Que sobre todo cuatro estrellas Que estén buscando la gente, que hay muchísimos Es muy difícil sacar esos personajes, ¿vale? Es muy, muy difícil sacar algún personaje que busques Porque a saber cuando venga su rerun Incluidos personajes cinco estrellas Y caí en que la mejor solución era hacer un banner regional Un banner de solo Mostad Un banner de solo Liyue Un banner de solo Inazuma Para que tener más posibilidades a que salgan esos personajes, ¿vale? Entonces, parece ser que según el League Es lo que está pensando Ojoverse, ¿vale? Que es meter un banner en el que solo venga el Vedo Y que solo salgan personajes de Mostad Y luego en otra versión, pues uno que sea solo de Liyue Y te salgan solo personajes de Liyue Habrá que ver porque seguramente sea de manera 50-50 Con los cuatro estrellas, igual que los banners actuales Para la gente que no lo sepa En los banners actuales funcionan de la siguiente manera Tú en Genshin Impact, cuando estás tirando a un banner ¿Vale? Aparte de que si no te sale Sian Yun A la siguiente dorado te vas a ir Sian Yun También pasa con los cuatro estrellas Si, por ejemplo, te sale un arma O te sale algún personaje que no está aquí Al siguiente morado te va a salir uno de los que está aquí Supongo que será de la misma manera Que será un banner de Mostad En el que solo hay aquí personajes de Mostad Y te pueda salir de repente Una Kuki que es de Inazuma Pero porque has perdido el 50-50 de los morados también Veremos a ver cómo lo hacen Pero esa es la información Que de momento yo interpreto por el texto este Que acabamos de ver Aparte de los cuatro reruns que van a venir ¿Vale? Dicho esto, gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que le deis un likeazo Estáis dándole mucho apoyo a los vídeos últimamente Así que se agradece un montón Ya sabéis que para participar al sorteo Que se hará en un futuro de Play y todo eso Pues tienes que estar suscrito Tampoco te estoy pidiendo mucho más Es darle ahí a un botoncito Que no se tarda nada Dicho esto, gente Nos vemos en la próxima Así que yo, 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 yo La botella De Ron